ya con lo que hemos hablado quiero abordar un último tema son las elecciones del mes de noviembre que tras la muerte de la magistrada este fin de semana pues se aprieta el juego en virtud de que los demócratas ya agotado el caso del COVID ahora vienen en un ataque porque no se haga una elección para escoger la sustituta de la magistrada Gumberg sin embargo es una oportunidad que no va a desaprovechar el partido republicano y menos el presidente Donald Trump cuando se sabe que se tiene una serie de persecuciones en el orden jurídico de figuras de primer orden en la política de los Estados Unidos de América no es verdad que van a a obtemperar ante el llamado de que se escoja la sustituta o el sustituto después de las elecciones eso no lo esperen no lo esperen porque el juego está trancado y esta es una carta que nos estamos jugando las elecciones presidenciales de este 2020 se celebrarán el martes 3 de noviembre y sería serán las 59 elecciones presidenciales en los Estados Unidos los votantes eligen a los compromisarios que a su vez deberán escoger al nuevo presidente y vicepresidente a través del colegio electoral tampoco es que ganó Trump ganó Biden no lo que define el colegio electoral no es el voto popular no es el voto popular que ahí estamos equivocados el colegio electoral es un grupo de figuras que van a determinar no importa cuánto voto pueda sacar un presidente o sea que hay que hay que saber cómo vamos a jugar esta carta porque no la estamos jugando todas todas y tenemos encima la la espada de damocles con el comunismo acechando dentro de los estados unidos y hemos visto lo que pasó en nicaragua hemos visto lo que está pasando cuba hemos visto lo que estaba pasando bolivia y estamos viendo lo que está pasando venezuela aparte de eso hay anarquía interna gente que están siendo manejadas ante la miseria y le han dado dinero para que destruya todo incluyendo la historia el límite establecido por la vigésimo segunda enmienda constitucional permite al presidente en ejercicio Donald J. Trump ser reelecto para un segundo período de gobierno es probable que las elecciones primarias presidenciales y asambleas electorales se celebren durante los primeros seis meses del 2020 este proceso electoral es también una elección indirecta donde los votantes emiten sus votos por una lista de delegados para una convención de nominación de un partido político quienes luego eligen al nominado presidencial de su partido además se eligen 34 senadores y la totalidad de la cámara de representantes es verdad que la pandemia puede desalentar a algunas personas por temor al contagio pero lo que se vio en estos meses es un crecimiento exponencial de la movilización política el aumento de los conflictos raciales por los notorios casos de violencia policial que desataron las mayores protestas en muchas décadas el descontento creciente por una economía que se deterioró y no es un secreto para nadie y la polarización en torno a cuál debía ser la respuesta al coronavirus radicalizaron a una escena política que ya estaba estaba conmovida entonces cuando vemos la situación la gran pregunta para este 2020 es si los blancos sin educación universitaria que acudieron a las urnas en cantidades inusuales para votar por trump en el 2016 lo harán de nuevo o si la economía deprimida la pandemia y tal vez la fatiga electoral han disminuido ese entusiasmo para luchar en favor de un nuevo voto en las elecciones que han de celebrarse en los estados unidos los demócratas se mostraron más animados que los republicanos en las elecciones de medio término no obstante biden es un candidato grande no muy emocionalmente para la mayoría de los votantes así que nadie sabe si los demócratas irán a las urnas en mayor número con el 16 si no es así el presidente trump tiene una buena oportunidad de ganar directamente o de perder el voto popular de nuevo pero conseguir una mayoría en el colegio electoral en los mismos estados del medio oeste y en la florida que le dieron la victoria la última vez sabiendo esto sabiendo esto entonces ambos bandos están trabajando duro para motivar a su gente principalmente organizaciones a nivel local y tratando de ajustar a sus partidarios con imágenes de lo que pasaría si el otro lado ganara los estadounidenses nos la jugamos todas en estas elecciones por lo tanto nos cuesta emitir pues un voto de conciencia real y cuando hablo de un voto de conciencia real me estoy refiriendo a evitar este tipo de problemas que estamos viendo en pantalla la motorización de la anarquía el desorden y el desastre que no debemos permitir bajo ningún concepto tal sentido nos corresponde a nosotros salir a votar consciente o votar por la vía del correo no sé cómo andará eso los últimos días porque la última vez estaba muy muy deteriorado entonces tenemos que salir a votar con conciencia en función de saber hacia dónde vamos como nación y hacia dónde vamos como futuro político que tiene que ver con la nación más poderosa del planeta muchas cosas en juego y nosotros tenemos que saber hacia dónde nos encaminamos viendo viendo sobre todo los latinoamericanos que nos espera de cara a una realidad inconclusa si los demócratas que se han inclinado más a la izquierda y al desorden nos llevan a un camino ciego que nos devuelva a muchos de nosotros aún siendo ciudadanos de los estados unidos a nuestros países a nuestros países que se mueren de hambre a nuestros países que están acorralados a nuestros países que no tienen un futuro seguro y sobre todo que el futuro de la humanidad pende de un hilo porque aunque mucha gente no quiere entender el mundo está en guerra y la guerra que está llevando el mundo no es una guerra con armamento el mundo bélico es una guerra que tiene que ver con la tecnología ya se cambiaron las balas por pulsos magnéticos por guerra bajo la tierra por asuntos computarizados porque como le decía yo en años pasados a ustedes el hombre ya está obsoleto y cuando este mundo cambie a partir del primero de octubre que cuando viene el devarajuste total para sepultar el petrodólar y volver al peso oro entonces todo va a cambiar pocas personas saben que en este momento unos 209 países ya se alinearon con el banco de la reserva de los unidos de américa que el mayor flujo de oro está en los estados unidos y en áfrica pero algo más cuando comenzó todo este devarajuste de la pandemia el banco pretoriano que es el banco del vaticano perdió todos sus derechos y muchos cardenales terminaron presos incluyendo su santidad y parte de esos bienes del vaticano terminaron en los eeuu de américa en una base en los eeuu la base de dajo pero eso no sale en los medios y mientras muchos de ustedes están más pendientes a que si no lo dijo la radio o la televisión o el periódico tradicional esto no es más que un invento si ustedes no despiertan lo que nos espera como naciones y como planeta no será nada fácil porque el mundo está en guerra créanlo en una guerra desmedida en una guerra encarnizada y en una guerra de poderes a todos nos corresponde pues estar en paz estar tranquilos meditar educarnos despertar y saber qué paso vamos a dar al final de la jornada noviembre es una carta de crédito que tenemos a ver tenemos que saber cómo la vamos a jugar cómo vamos a dar el paso con esta carta para evitar que este tipo de acciones que tiene que ver con la violencia que tiene que ver con la anarquía que tiene que ver con la destrucción no nos arrope a todos observen ustedes qué silencio mantienen los actuales políticos en estos tiempos que destruyéndose nuestras comunidades y destruyéndose nuestros estados los políticos no se ponen de acuerdo no hay una sola tesis de político alguno llamando a la paz llamando a la concordia llamando a la unidad llamando a la integridad pero menos llamando a la a la reorganización del país no cuando el 911 fueron derribadas las torres gemelas todo el mundo en eeuu se puso de acuerdo sin embargo en este trayecto usted no ha visto a los presidentes que han pasado por la casa blanca reunirse para ayudar a resolver el problema por el contrario están atisonando el problema están entrando echándole más leña al fuego porque porque hay una guerra de poderes ni siquiera una guerra por defender la constitución por defender la patria por defender la bandera por defender lo que nos legaron los padres fundadores entonces ese odio se ha encarnado entre bill clinton jorge bush el presidente carter el presidente trump el presidente obama y cada quien anda por su lado así los funcionarios de esos gobiernos pasados andan también por su lado la gente no se da cuenta que antes de ser presidente donald trump era el niño lindo era la muñequita de porcelana de todas estas figuras y a todas estas figuras donald trump le dio plata en sus campañas inmediatamente el presidente obama se mofa en público de donald trump y los reta cuando sale presidente comienza la debacle entonces todo el mundo comienza a atacar a donald trump resultado final una anarquía general de punta a punta por mucho que el presidente trump quiera decir que tiene bajo control la nación eso no es verdad por mucho que quiera decir biden que tiene controlado con los demócratas la nación eso no es verdad porque porque el pueblo tiene más hambre el pueblo está más acorralado y la única carta de crédito que teníamos que era el trabajo también ha sido estrangulado y estancado y ya con un año perdido el 2020 ha sido perdido totalmente hay muy poca cosa que hacer no registra la historia desde la fundación del planeta hasta hoy un acontecimiento tan difícil como el que estamos viviendo ahora pero tampoco hay en la historia un registro que nos marque un año que se haya perdido completamente como se acaba de perder el 2020 hemos visto sobre todo lo que estamos en eeuu como acontecimientos que eran marcas país desfile días feriados marcados como pasaron sin pena ni gloria como hemos estado sumergido en un hoyo donde no hay salida porque nadie da su brazo a torcer por lo tanto nos corresponde a nosotros los votantes este 3 de noviembre dar un voto consciente un voto consciente ni siquiera un voto de castigo un voto consciente porque si nosotros fallamos al emitir el voto y no mandamos el mensaje que tenemos que mandar vamos a llorar lágrimas de sangre peor de lo que ha ido pasando observen que la mayoría de destrucción está en los estados más pobres y en los escenarios más pobres cuando vino el primer ataque contra la ciudad de nueva york los verdaderos perdedores fueron los pequeños y medianos empresarios sobre todo en el bronx gente padre de familia que lo perdieron prácticamente todo y los negros no pueden permitirse que lo sigan usando pero menos los latinos porque al final del día tanto el negro afroamericano como el latinoamericano son los que pagan los platos rotos porque nosotros somos el patito de una legión de una élite que lo único que le interesa es dinero dinero y más dinero le dejo esto de tarea para que ustedes tomen en consideración la realidad y lo que nos espera edúquense busquen información contrasten fuente y traten de despertar tacto y prudencia a partir de este lunes porque no sabemos cuál es la carta bajo la manga que nos termine matando sin darnos cuenta una porque no usemos la mascarilla otra porque estemos en la calle sin estar buscando nada y por último que se cometa un desafuero que destruya de golpe y porrazo lo que será el planeta tierra como lo conocemos no